...de Grey, pues salió ya la segunda parte, que se llama 50 sombras más oscuras. No, y la película va a quedar en la oscuridad. Es mucho más oscura que la primera. No, en el sentido no. No en el sentido de... No en el sentido de la parte sexual, sino todo lo contrario. O sea, en el sentido de que, una, el guión es ridículamente mal. A ver, explícame. Ridículamente mal. Es que sí, va a ir otra explicación. Antes de que tú criticas, vamos por partes. Yo no he leído ni he visto nada. La primera, la chica, se entera de que a él le gusta... El bondage. El bondage, ¿no? Así es. Y las cosas. ¿Ahora qué pasa? Ah, ok. Pues la primera termina en que ellos se separan. Ajá. Porque ella no soporta una relación así. Ajá. ¿No? Entonces en esta película... Qué fresa. Ella ya es... Qué payasa. Ella ya es una editora. Ajá. O sea, ya es una editora, ya tiene un jefe que también quiere con ella. Ajá. Este... Y de pronto vuelve a aparecer el señor Grey, ¿no? Ajá. O sea, su... Y se vuelven a reconciliar. Todo el tiempo manejan la premisa de... No, es que yo, Grey, he cambiado y ya no... Y voy a ir a tu ritmo. Pero ahora ella está aquí. Voy a ir a tu ritmo. Ajá. Así dice. Bueno, no lo dice así, pero no lo entendé. Ok. Pero el chiste es que ahora ella... Ahora ella es la que quiere como tener ese tipo de... Ahora ella es la que tiene las... Ajá. Ahora ella es la que quiere... Ajá. Ahora ella es la que quiere más experimentar, ¿no? Nuevas cosas. Entonces es interesante porque una... O sea, a ver. Toda la primera película se la pasaron hablando del sadomasoquismo, de los objetos... Y del contrato. Que todo el tiempo ella lo... Del contrato. Tenía un contrato así. Sí, creo que ha sido un contrato para ver qué se puede hacer. Para poder salir con el señor Grey. Que no puede decir muchas cosas. Ella no puede comentar nada. Ok. Acuérdense que yo no sé nada. Que los primeros cinco minutos de la película el contrato queda anulado. Sí. O sea, los primeros cinco minutos es anulado. Y hay algo interesante. O sea, o la protagonista es como los niños que regresan de la primaria y se les olvida todo. Ajá. O es muy boba. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu comentario me encantó. ¿Qué dijo del... Es como los niños. El guión es... Ridículamente absurdo. El guión es ridículamente... Malo. Malo. Sí, sí, sí. Ridículamente malo. Es que, en serio, o sea... ¿Has leído los libros? Es un guión. La verdad, sí. Ya leí uno. O sea, yo leí uno porque muchas personas, mujeres cercanas a mí, eran como fans a morir. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué le ven, qué le ven? Y me dijeron, lo vas a leer y te vas a enamorar. Y la verdad no pasó nada de eso. ¿No te enamoraste del señor Grey? No. Sí es el señor Grey, ¿verdad? Sí. ¿Y te parece guapo el actor que hace del señor Grey? Ah, sí, pero no. Le falta algo. O sea, es muy simple. Es un muy buen actor. ¿Cómo creen que le vaya? Es muy buen actor. ¿Cómo creen que le vaya? Le va a ir bien. Vamos bien. De hecho... Uno de los éxitos de los libros es que va... Le atinó al público que va dirigiendo a mujeres mayores de 40 años a más de casa, ¿no? Bueno, yo diría que hay muchas jovencitas menores de 40 años que son fans a morir de la película, ¿eh? Me lo quedo callado. Sí. No, no, no. Pero su público objetivo... Era ese. Ajá. De los libros es ese. Sí. Las amas de casa arriba de 40 años. En esta película, digamos que... No sé si las películas vayan destinadas a este público. Sí, también. Pero también, como dice Sean, un poco al público juvenil. O sea, también un poco al público juvenil porque, o sea, es como muy... Tocan esa parte muy romántica, muy rosa, de lo bonito que es el amor, lo bonito que son las relaciones. Yo recuerdo que en la primera película muchos se quejaban de la química entre los dos protagonistas. Era malísima. No, sí tenía su... Sí tiene. No, sí tiene química. O sea... ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama? Bueno, no tengo... Pero es un muy buen actor. También sale en una serie de... Él hace de asesino serial al lado de Gillian Anderson. Que se llama The Hunt, La Casa. Una serie británica y es muy buen actor. Él es el asesino serial. Lo hace muy, muy bien. Entonces, se mete realmente en la piel del asesino serial. Y te la crees. La actriz es la hija de Don Johnson y Melanie Griffith. Y pues, ¿qué puedes esperar de...? Dakota Johnson, ¿no? Dakota, pero pues... James Donner. Durnal. Ajá, James Donner. Bueno, entonces, no solo va dirigido a este público, sino va dirigido a un público más ámbito. Sí, no, va muy abierto. Pero, pues sí, es como muy exagerado. O sea, es una película muy sangrona en algunas situaciones que usan en esta película. Me encanta, hoy está increíble. A ver, es... Deja de escribir. Es fea, ridícula y fan.